El trabajo consiste en reparar datáfonos, que son aparatos de bancos, cargarles aplicativos y mantenerlos. Me llamo Anuarta Lidi y soy técnico electrónico. Tengo un grado superior de desarrollo de productos electrónicos. El trabajo consiste en coger una orden de aparatos para reparar, llevarlos a tu puesto de trabajo y hacerles un par de pruebas, reparar los que están averiados y al final del proceso, después de reparar electrónicamente las averías, se cargan unos aplicativos que son software en un ordenador común para los técnicos y luego se da de alta el aparato como que ya está reparado y operativo. Después de terminar el curso, me metí aquí de prácticas tres meses, me he ido bien y al final me han cogido como técnico para trabajar en la empresa. Las empresas prefieren coger trabajadores con titulación en electrónica porque le costará menos formarlos. Tendrán una base en electrónica, no como otra gente que entrará y tienes que formarle de nuevo y darle lo básico para empezar a trabajar. Tendrán una base en electrónica.